pero sí se dieron soltados tomando uno antes de oír el señor y llegaron los otros dos y golpearon las manos y cuando el señor salió a atender invadieron las casas atropellaron con fuerza y lo cachó el señor empezaron a torturar el señor preguntó por qué estaban armados preguntaron sobre la plata y hubo que hacer acá y empezaron a torturar a mí también de ahí el señor se cayó de ahí los dos de enero para mí empezaron a torturar a mí de ahí yo estaba caído al suelo también y se levantó el señor y uno yo una leíba cuarta vez leíba 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 me escape con una ventana con una ventana en la cocina leíba y me erró sentencia número 247 barra 2019 y visto por los fundamentos que instruye el acuerdo precedente por mayoría de votos se resuelve condenar a Julián Veloso de filiación en auto a la pena de prisión perpetua accesorias legales y costas por ser autor responsable de los delitos de homicidio crimen y causa robo calificado y daño en concurso real artículos 80 inciso 7 166 inciso 2 primera parte 183 45 55 12 29 inciso 3 del código penal 548 inciso A del código procedimiento penal y 24 inciso G del digesto jurídico segundo disponer el decomiso de las armas de fuego y las prendas de vestir secuestrada que se hayan detallada a pocas 659 y vuelta e inventariada bajo el número 1394 barra 2017 tercero regular los honorarios profesionales del creyente doctor Martín Chais en la suma de 60.000 pesos artículos 18 35 ley número 4 del digesto judicial tercero fijar el día 28 de agosto 2019 a las 12 horas para la lectura de los fundamentos de la presente sentencia artículo 416 del código procedural penal los que estarán a disposición de las partes en secretaría de días y horas fijadas cuarto comunicar lo resuelto al complejo penitenciario 3 de esta ciudad departamento judicial de jefatura de policía de la provincia al registro nacional de la incidencia y demás autoridades pertinentes quinto registrar oficiar agregar al expediente el original copia testimonial del protocolo notificar a quienes corresponde y oportunamente archivese esto el tribunal ha impuesto la pena que habían solicitado sí, así correcto esa es la pena que consideré pertinente y así fue también valorada por el tribunal bueno, ¿cuáles fueron los principales fundamentos de ese pedido? consideré que hubo un homicidio criminis causa eso fue lo más grave que se cometió ¿no es cierto? y la pena viene impuesta a través de ese delito que es la causa el motivo por qué se le mató no se trata una muerte cualquiera sino que ha sido con una intención un elemento subjetivo ¿me entiendes? si bien Julián Broz ha sido condenado ¿no ha habido participación de otras personas en eso? en un principio estaban fue indagado pero después el editor falta de mérito que quiere decir la duda ¿no es cierto? pero una duda ahí porque él era el que decía ¿no es cierto? como también habrá visto que ahora dijo que había otras personas pero bueno eso no se pudo acreditar por lo menos con el grado de certeza que se requiere ¿no es cierto? bueno en este proceso de debate saltó la desaparición de una de las pruebas fundamentales de la motosierra ¿qué opinión tiene respecto a esa situación? y bueno ya se hizo la denuncia estamos investigando estamos investigando en el juzgado de instrucción 2 se hizo yo hice justamente el requerimiento para investigar a ver qué pasó y vamos a tratar de encontrar el culpable ¿no es cierto? o ver como que lo que pasó no entorpecía el desarrollo de este proceso de última no también hubiera sido preferible que esté por supuesto pero bueno la motosierra fue exhibida en distintas oportunidades no solo en la policía sino también en el juzgado bajo todas las formalidades de rigor o sea que para mí quedó suficientemente acreditada la existencia el recupero de la motosierra y el posterior reconocimiento que realizaron la familia bueno yo normalmente trato de ser prudente en las apreciaciones sobre todo cuando no tengo los fundamentos del fallo pero la verdad que no lo comprendo me resulta incomprensible que se haya podido llegar a esta decisión con los elementos que se produjeron durante la etapa del debate realmente no lo comprendo ¿cuáles son los elementos que usted tiene para sostener el pedido de absolución? mira la fiscalía avanzó con un pedido de cadena perpetua justamente porque se trata de un homicidio crimen y causa concurso con un robo una situación compleja una calificación compleja el tema es que ninguna de esas situaciones está acreditada no han podido acreditar cómo se produjo el homicidio no han podido siquiera acreditar la existencia del robo más allá de lo que yo he manifestado en repetidas oportunidades que lo hemos visto acá la inexistencia de la prueba fundamental cuestión que todavía ni siquiera hemos tenido demasiadas aclaraciones por qué se produjo no sabemos por qué la motosierra el objeto del presunto robo no está en la causa entonces es compleja la situación para sostener un fallo de esta naturaleza acaba de decir la fiscal que había sido exhibido en varias oportunidades la motosierra durante todo el proceso es que el tema es que está ahí se hizo un planteo fue exhibida en forma absolutamente irregular si bien los votos mayoritarios del tribunal dijeron que esa prueba era válida hay un voto en disidencia y esto no cierra la cuestión de la anulabilidad de esa prueba esto yo seguramente no con toda certeza voy a acudir en casación o sea voy a acudir ante el superior tribunal de justicia para discutir esta decisión y pondré nuevamente en tela de juicio justamente la validez de esa prueba que es lo único que puede sostener un fallo de esta naturaleza pero de dudosa procedencia que mediunee pero lo único borrú